No crees que no me he dado cuenta que últimamente andas muy sonriente, ¿eh? Lo que pasa es que... ...soy muy feliz, papá. ¿Y se puede saber el motivo? Papá... ...tú quisiste mucho a mi madre. Mucho. Mucho. Ha sido el amor de mi vida. ¿Cómo sabes cuando de verdad estás enamorado? El amor es un sentimiento que no se puede ocultar ni tampoco explicar. Hay quienes tratan de definirlo, pero nunca nadie lo logrará por completo. Cada quien lo vive de forma diferente. Yo te puedo decir que es el sentimiento más hermoso que puedes sentir. Y todo es maravilloso cuando la persona que amas te corresponde y está a tu lado. Aunque muchas veces la desgracia se atraviesa en el camino de los enamorados, obligándolos a separarse. Pero aún así, cuando el amor es verdadero, soporta el tiempo y la distancia. Y si acaso la persona amada regresa a tu vida, te das cuenta de que nunca has dejado de amarla y que va a estar en tu corazón para siempre. No, 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 no. Gracias.